Estamos visitando en Noches de Colectividades el Rincón Murciano. En cámara a su izquierda, Marcelo, a la derecha, José. ¿Qué tal? No sé quién quiere explicar un poquito acerca del éxito que han tenido en este sábado, 8 de septiembre de 2012, la segunda noche de Noches de Colectividades 2012. Como pueden ver, tenemos el salón lleno. Ya desde la semana pasada no teníamos más capacidad en el salón, así que vamos a hacer una paella dentro de aproximadamente 15 días para que la gente que no pudo venir vuelva. Y lo que le decimos es que esta noche estamos compartiendo con toda la música de España, con toda la gente que nos está visitando. Y esperamos que pase en un grande momento. Marcelo. No, la verdad que todo muy lindo. Es como digo José, lo explicó de una forma bárbara, muy lindo. Estamos completos y estamos muy contentos. Me contaron que ustedes mismos se sorprendieron con la cantidad de personas que quisieron reservar mesa para este fin de semana. Y al estar lleno ya armaron otro, dentro de 15 días completaron también la reserva. Claro, ya tenemos una lista de más o menos 40 o 50 personas que hablaron directamente con nosotros y con Maxi. Porque se hizo famosa la paella de Maxi. No es paella murciana, es la paella de Maxi. Muchas gracias. No, por favor.